Arregaron por dentro, salió a la punta del número 1 con pequeña ventaja sobre 2, viene rápido por fuera. El número 10 también con ellas está el 16 abierta por dentro del 3. Se formaliza la competencia en la señal que marca los 1.200 con el número 10 en la punta de la carrera. Cuerpo escaso de ventaja sobre 16. A cuerpo de esta por dentro avanza el número 3 al pescueso que del 11. A dos cuerpos lo hace el número 6, más atrás el 1, el 12 abierta, viene el 9 por dentro del 5. Ya pasaron los 1.000, siempre el número 10 en la punta de la carrera. Cuerpo de ventaja sobre 16. A las patas de esta viene el 3, por fuera lo hace el 11, más abierta viene el número 8, luego está el 12, más atrás el 5. Recorriendo a las competidoras los 700 finales siempre con el número 10 en la punta de la carrera. Cuerpo y medio de ventaja sobre 16. A la recta final, pegadita a los palos el número 10, 2, cuerpo de ventaja sobre 16. Más atrás por dentro el 3, más abierta el 11, más abierta el 12. Luego está en el 6 y el 5, más atrás el 1 que viene buscando hacia afuera. Faltan ahora 400 metros para el disco, siempre el 10 en ganancia. Tiro 4, cuerpo de ventaja sobre 16. Abierta la carga del número 11 y más abierta viene el 1. Faltando ahora 300 metros para el disco, siempre el 10 en ganancia. Seguida del 11 que descuenta. Descuenta también el número 1, más atrás 16 y 5. Faltan 120 metros para el disco, siempre el número 10 en ganancia. Con 4 cuerpos de ventaja sobre el 11 y el 1 que van peleando por el segundo lugar. Pocos metros para el disco, 10 con ventaja. Van a cruzar el disco, 10, 11 y 1 en los 3 primeros puestos.